Buenas noches, ¿cómo están? Soy su chef Juan Carlos Gutiérrez, gracias, gracias, una noche más juntos, una noche más de pasarla increíble, fantástica, pues hoy tenemos una receta que me han estado pidiendo, ya me voy con una receta que me están pidiendo, nada más, me pidieron que les hiciera un cerdito a la plancha, con una salsita divina, entonces vamos a hacer algo espectacular, ya saben que estoy con un compromiso con toda mi gente, que quieren que les haga un gallopintazo, con madurito y quesito, eso viene en estos días, pues hoy tengo una súper invitada, canta precioso, yo comparto conmigo todos los días de mi vida, está conmigo en cada momento, está conmigo a toda hora, ¿por qué? ¿por qué? porque me encanta su música y la escucho a cada rato, no sean mal pensados, canta autora, compositora, influencer, no sé, inspiradora, Katia Martínez, por favor, adelante. Modelo, me faltó modelo. ¡Hala, tanto! Modelo, porque es guapísima, por favor, toma asiento, estoy feliz de tenerte por acá, nuevamente, te digo que te miro una cedrita. Ay, gracias, ahí está. Ok, gracias. Salud. Perdón, estoy nervioso, muy pocas veces me pongo nervioso, miraron que no supe ni... Es que por eso es que mi esposa es feliz conmigo, ya sabe que yo soy un hombre rectísimo. Así es, muy respetuoso. No, yo sé, me encantas, me encanta tu música, me encanta vos como sos intérprete, es lindo escucharte, es necesario que Nicaragua entera sepa que te tenemos. Gracias, gracias. Tenemos una canción que a mí me encanta, que es Espíritu Divino, que la escucho y la escucho, bella, bella canción. Yo la escuché por primera vez con alguien que se llamaba El Chino Mejía, hace muchos años. Él fue guía espiritual mío y todo. Pero bueno, primero, para que nos empapemos también, no solo contigo, sino con la receta, que apunten la recetita. Así es. Para que sepamos, básica, cinco ingredientes, devuerte, espectacular, económica, deliciosa y rápida. Ya saben que esos son mis tres lemas. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Aquí estamos gozando, pasando la feliz, con esta mujer cantautora, compositora. Muy pronto tiene que salir y sacar su video de ella sola. Ya estábamos hablando, tenés que hablar, ¿cómo que se llama este muchacho que produce? Con José Antonio Martínez. Con José Antonio. Un saludo, José Antonio. Sí, José Antonio, necesitamos el solo, papá. El single, el sencillo de esta mujer. Así es. Canta precioso. ¿Cómo apareces en redes? Ya para que la gente ya vaya viéndote. Katia Martínez. Katia Martínez. Sí. En YouTube también. Igual, en YouTube, en Instagram. Canta precioso, le va a encantar. ¿Qué ha pasado? Contame ahorita, desde la última vez que nos vimos, ¿qué proyectos tenés, qué planes tenés, qué estás haciendo? Pues, gracias a Dios, chef, se ha reactivado más el trabajito. Sí, sí, es importante. Sí. Y entonces, pues, he estado de la mano con muchos músicos nicaragüenses, pues, como la vez pasada que vino con Eduardo Zapata, igual con José Antonio Martínez, entre otros, trabajando producciones en las redes sociales. Bueno, yo creo que nos han visto en los últimos meses trabajando producciones católicas, pero también, pues, tenemos planes de trabajar producciones así de música, de un conciertito. Bailables. De música latina. De música latina que me encanta, o sea, de todo tipo. Eso me gusta. Me gusta que hayas tomado el... que hayas tocado el tema de redes sociales, porque hay jóvenes, cantantes, aficionados, nicaragüenses de súper talento, que no saben qué hacer. A dónde voy, no hay conciertos, hay pandemia, no tengo nada que hacer, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo le dice a una profesional como vos? ¿Cómo se dice a una profesional como vos? Tengo que seguir. La gente me tiene que ver, porque la gente se olvida de uno. Por eso es el famoso contenido. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo me le aconsejas a esas personas que tienen que seguir, aunque tengan pocas vistas, aunque algo, pero me voy a contar después del corte, ¿te parece? Así es. Vamos a un corte, volvemos, no se muevan. Fíjate lo que aquí la pasamos alegrísimo. Gozamos, tiene una admiradora, le preguntaron que si casada, soltera, y la mujer está soltera. Cálmense. Así es. Ella no dijo que sin novio, que sin novio, soltera. De la última vez a ahorita, sigo soltera, chef. Sí. Increíble. Una de dos. Dale, es que... dale la oportunidad. Oí mi productora. No, seguro nadie ha llenado sus expectativas. Ella sabe. Cómo se defienden entre las mujeres. Ella sabe. Es que te voy a decir algo que tiene que darle claro a todas las mujeres. Aquí estoy en esta cámara. Aquí estoy en esta, en el doli. Que le quede claro a las mujeres. Los hombres fieles, bonitos, buenos, fieles, lo repetí dos veces fieles, que saben cocinar, limpian, lavan, planchan, se dejan pegar. Somos gorditos. Por ahí busquen, por ahí busquen. Ok. Ya me dio la piedra. Entonces, eso pues. Vámonos. Mira, tengo este pedacito de carne de cerdo. Yo les conté en el programa, en otro programa, esta es una posta. Yo ocupé las puntas de las postas, la parte deformada, porque la posta no es como un lomo, que va bonito. Un loin, para que lo miran en otros lugares que sale como loin, es un lomo. Entonces, yo le voy quitando las capas que tiene como de falda, y las voy ocupando para los estofados. Entonces, y lo voy cuadrando, para poder hacer un buen churrascazo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí tengo para sacar cuatro. ¿Cómo sé? Corto en medio. Y corto aquí. ¿Ya ven? Y corto aquí. Tengo cuatro piezas, ¿verdad? Cuatro churrascos. Me hacían una pregunta en redes sociales. Ahora, vuelvo y les repito. Estoy cocinando lo que me piden en redes sociales. Que si hay términos para el cerdo. Excelente pregunta. Sabíamos que el término... Pero lo voy a dejar eso para el tip de la noche. Porque el cerdo... Lo dejo para el tip de la noche. Quitamos. Es que después se me agotan los tips de la noche. Después se me agotan. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Siempre vamos a cortarla. Esta hebra del cerdo. Yo puedo ver... Mira, si miras la grasa, va para allá. Así es. Entonces, yo lo voy a abrir aquí. Porque yo tengo que traerme unos palillos para explicar eso. Tengo que traerme unos palillos para explicar lo de las hebras. Las hebras van para allá. Entonces, cuando vos cortas tu pieza para comer, tu bocado. Esas fibras largas las cortas. Entonces, no tenés fibras largas. Por lo tanto, es suave en el paladar. Ah. Si yo lo hago aquí, cuando vos cortes, vos te bajas la boca a fibras largas. Entonces, lo sentís duro. Entiendo. Lo voy a explicar con unos palillos en el próximo programa. Ahora no se me olvide. Entonces, abrimos. 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 Hay otra forma de filetear, pero yo no quiero complicar a mi gente. Quiero que hagan lo más fácil. Abrimos. Y vamos dándole vuelta. Vamos dándole vuelta. Vamos dándole vuelta. Y lo que era un medalloncito. Wow. Ahora, ¿qué podemos hacer después? Lo podemos golpear para hacer lo que quede más delgadito. Vamos a ver qué ocupamos aquí. La idea es enseñarle a mi gente que no se compliquen la vida. Podemos ocupar un cuchillo. Lo agarramos aquí. Y no nos vamos a cortar. Esa gente en casa. Ay, sí, que yo, que qué barbaridad. Ustedes cortenlo. Ustedes tienen un... Una piedrita, un mazo. Háganlo con eso. Yo tengo que asumir, como le digo yo a mis alumnos y a la gente que da clase junto conmigo. Yo tengo que asumir que no saben y que no tienen. Así es. Porque cuando asumimos que saben y tienen, damos una más clase. Y limitamos a la persona. Agarramos el macito, agarramos el rodo. Y si no tienen, limitas a la persona. Entonces, ahí está. Y tenemos... Volvió a ver clase corte churrasco. Ok, porque churrasco es el corte. No es chimichurri ni nada. Churrasco es el corte. Entonces, aquí está. Vamos a hacer dos. ¿Tienen hambre, muchachos, ustedes? Claro. Ya saben. Ok. Vamos a un corte. Mientras hago estos filetitos en el corte, no se muevan. Vaya rápido con su penulejito, con su juvenaranga. Su pelota con un gallo pinto. No se mueva que yo voy a hacer cantar a esta mujer. Ya volvemos. Quitamos ya. Quitan dos. Quitan dos. Vamos a terminar con esto ya, para tirarlos a la plancha. Entonces, mientras yo corto esto, ¿te parece que sí? Viendo a la cámara, aconsejame a ese chavalo, amante a la música, al guitarra, al piano. ¿Qué sé yo? Oír lo que me estás diciendo toda la producción. ¿Qué? Que nos cantes algo bonito, algo acapella que nos cantes ahorita. Para todos los televidentes en casa, que escuchen esa voz angelical. Ahí está tu cámara. Cantame algo lindo. Lo que vos querrás. A ver. A ver. El tempo. A ese tiempo. Ay, Dios mío. Aquí me ponen. Me está poniendo nerviosa, Chef. Ah, la que escucho yo, pues. Oh. ¿Te acordás? Sí. Ven. ¿Cómo empieza? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Incluso hay mucha gente que me ha dicho, yo también te escucho. Como a las cinco, ¿verdad, Chef? Más o menos. Sí, siempre. Y hay gente que no me reconoce porque soy pelirroja en ese entonces. Sí. Y ahora soy rubia, o intento serlo. Pero sí soy yo. Bueno, ahí va un pedacito de la canción. Dale. Ok. Ven, Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones es espléndido. Luz que penetra a las almas, fuente del mayor consuelo. Aplaudos a los bebidos mortales y sencillos. Gracias. Qué lindo cantar. Gracias. Y a capela, papá, y a capela. Yo he escuchado a esos rebetoneros que dicen, con, ¿cómo se llama ese aparato? Autotune. Autotune. Esto fue sin autotune. Vámonos, vuelvan a ver. Aceite de arroz. Aceite de arroz. Unas dos cucharadas. Vamos a perfumar la pieza. Porque recuerden que en plancha es más difícil. Ajo con sal. Suficiente, suficiente. No sean miedosos. Vamos a irlo dejando aquí porque lo voy a ocupar. Romerito. Lo vamos a hacer de un solo a un lado. Y después lo volteamos. ¿Te parece? Si no te parece, decime. Pimienta. Ahí está. Volteamos. Y esto está rapidísimo. Esto es rapidísimo, rapidísimo. Pimienta. Pimientita. Pimientita. Siempre se me sabe el estilo pasarraya, aunque no quiera yo. Ustedes las mujeres no jugaron trompo, ¿verdad? Nada. Fue. ¿Alguna vez? Lo intenté. Lo intenté. Lo intenté. ¿Chivola? También. Sí. Lo intenté. Aquí está. Entonces, al aceite, papá. ¿Cómo? Ojo. No. Vamos a mandar al tip de la noche porque quiero que les voy a dar dos tips en uno. Vámonos con el tip de la noche, papá. Vámonos. Ay, saludcita. Brindemos, chav, brindemos. Me agarra un movido. Para porcionar un cerdo o carne o filete de pollo, quieres porcionarlo. Una vez, porcionarlo preparado, que es lo más indicado. Sin sal. Sin sal. La sal hasta que vas a cocinar. He escuchado una eminencia ahí decir que la sal es lo primero. Error. Falso. Mentira. Entonces, una vez que lo condimentaste, sin sal, vos lo enrollas aquí. Y lo metes a una bolsita o a una panita. Y así vas a porcionar tu carne. La vas a guardar para el día siguiente o dos horas después o una hora después. Penetra más. Hace que la fibra, como está estirada, penetre el producto. Ojo. Otro tip. Primer tip. Segundo tip. El cerdo sí tiene término. En Nicaragua estamos acostumbrados que el arroz tiene que ser blanco. Y déjame decirte que es uno de los únicos países en Latinoamérica que comemos el arroz blanco. El arroz, le quitamos toda la fibra al arroz, increíblemente. Y todas las vitaminas porque lo pedimos blanco y los trillos y las empresas tienen que blanquearlo porque así nos gusta a nosotros. Pero no es lo correcto. Vayan a ver cuánto vale una panita de arroz con su cascarilla y su cubierta en el súper. 350 pesos la libra. Pero a nosotros nos gusta. Ok. Volviendo al tema. El cerdo sí tiene término. Igual que la carne, papá. Ok. Y esos fueron los varios tips de la noche. Ese sonidito, Che. Es el sonidito, ¿verdad? Espectacular. Ah, solo yo hago eso, ya viste. Ponemos esto aquí en la planchita. Déjenme acomodarlo mejor para que alcance todo. Chavales, los miro con hambre a ustedes. ¿Será? Están calladitos. Siempre. Siempre, dice. Sí. Un poco más de aceite. Para que penetre. Para que también el aceite sirve como pintor. Para que todo agarre el color. Vamos a un corte y volvemos. No se muevan. Bueno, estamos con esta belleza que nos cantó precioso. Gracias, gracias. Vamos a hacer la salsa. Es rapidísima la salsa. Vamos a hacer una salsa de chile, que es la misma salsa jalapeña. Pero les voy a decir lo que pasó. Espero que mi productora no me regañe. Se me quedó el chile jalapeño. Sí, yo no tengo por qué. No me gusta. Odio mentir. Pero entonces, ¿qué pasa? Me gusta porque la gente conmigo aprende a improvisar. Eso quiero. Que no digan, ay, no hay chile jalapeño. Ya no la comemos. Pero la esencia de la salsa jalapeña es el picante. Y picante se lo vamos a dar. Así que vamos a hacer casi una salsa jalapeña. Pero ¿por qué se llama jalapeña? Por el tipo chile. Entonces, una salsa de chile o salsa de chile de árbol, que viene siendo la misma receta. Cortamos. Juliana. No, no es que no traje. Se me olvidó. No se me olvidó. Me ayudó una muchacha en la casa y le dije. Se me olvidó, pero no es culpable porque uno tiene que revisar. Pero igual, Chef, como dice usted, no nos vamos a limitar. Porque en la casa a veces no tenemos ese chile. Es más, ni en la venta, ni en la pulpería, ni en ningún lado. Tienes que ir al súper, entonces mejor. Pero si tenemos un chile de esos de salsitas de botella, lo podemos ocupar. Entonces, perfectamente. Y esta es la esencia de la salsa a la peña, básicamente. Mantequilla. Mantequilla. Más o menos cucharada y media. Aceite de arroz o aceite vegetal para que no se queme la mantequilla. Tiene unas dos cucharadas. Agregamos la cebolla con la chiltomita. No se nos quede nada. Sazonamos pimienta. Sal de ajo. Y el extra grande de chile seco. O chile de árbol. Al final, miren, ya tenemos los jugos afuera. Vamos a dar vueltas. ¡Guau! ¡Qué color! Voy a ver. Vamos a comer un súper, súper. Vamos a subir la llama. Ok. Todos estos chiles. Otro tip. Todos estos chiles de árbol o chile seco son la semilla de un montón de chiles. Dicen de árbol, pero mentira. Es de todo y de un montón de chiles. Todas estas ojuelitas. Si ustedes miran. Son hasta de chiles, jalapeños probablemente. Ok. Eso que te dicen chiles de árbol. Fake. No creo. Este, es de varios. Ustedes lo pueden hacer. Son como estas, mira. De la chiltoma. Ajá. ¿Vuelve a ver? Y lo rojito es... Que están tostadas, secas. Oh, ya. Entiendo. Pues ahí está. Esto es rapidísimo. Solo que salteamos un poco, nada más lo que vamos a hacer. Full fuego. Ya está el cerdo, básicamente. Ya vamos a ir quitando esta tabla de aquí. Porque ya vamos a comer. Rapidísimo, Che. Pues, ¿sabes qué me dicen? Hay varios invitados que vienen y me dicen... Y ya lo traes hecho. Y lo vas a sacar del horno. No, hombre, es rápido. Aquí les enseñamos a hacer... Tenemos 175 programas. Les enseñarles a hacer recetas en 10 minutos. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Ocho meses. Perfecto. Contame... Si alguien te quiere contratar. ¿Cómo te encuentran? Haces todo tipo de música. Que no crean. Claro. Ya me van a cantar para terminar un pedacito que no sea cristiana. Algo así más... Cheating, cheating. Ok. Que no sea tipitafa, ¿verdad? Menos mal que dijo esa. Que no sea tipitafa. O una de mi carajo, algo así. Ok, perfecto. Pues, me pueden encontrar en las redes. La verdad que yo soy muy accesible. Yo creo que mucha gente... Ay, pero vos pones tus redes tan fácil. Pero es que de eso se trata. Es cierto, pues, que hay de repente alguien así que te escribe otras cosas. Pero las redes son tan simples, chef, que uno dice... Ah, bloqueado. Ya está. Sí. ¿Verdad? A mí me ponen barbaridades. ¿Sabes qué hago yo? Miro su perfil. No tienen fotos. Nadie lo sigue. Entonces, es importante. Lo paso. Entonces, mira. Una, un tic, un tic, un, 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 una piscachita, una de azúcar. Pero nada. Morena. Para balancear. O blanca, no importa. Y crema dulce. Crema dulce. Vamos a agregar un toquecito de agua. Pero, pero mira, un tercio, menos de un tercio de agua. Ahí está. Y, y, vámonos. Tipitapa, tipitapa, tipitapa. Tipitapa, tipitapa, tipitapa. Empezamos en el centro. Empezamos en el centro. Empezamos en el centro. Vuelvan a ver. Aquí no se corta nada. Ahí le voy a dar ese gran secreto a todo mundo para saber por qué no se corta. La vamos a dejar por otro día. Guau. Vuelvan a ver. Vuelvan a ver. Van a cambiar. En vez de noche con sabor, noche con el mago. Qué humilde. Qué humilde. Es broma. Y todo es broma, ¿ok? Estamos en tiempo. Mirad, qué divino es. Ya está. Tipitapa, tipitapa, tipitapa. ¿Y el término, chef? No lo dejé porque el nicaragüense no está acostumbrado. Entonces, mejor te lo doy bien cocido porque no quiero que después sintas que algo. Entonces, ¿se parece si ponemos dos? Reggio, dele. Nosotros no tenemos sin miedo al éxito, papá. Sin miedo al éxito. Apaguemos porque esto ya está. Vamos a ver la salsita. Vamos a ver la salsita. Déjenme probarla. ¡Wow! Delicioso. Un toquecito más de sal. Le voy a poner sal fina que tengo aquí. Dos piquitas más. Riquísima. Ya está. Eso balanceamos. Movemos. Y, hermano, a ver, papá. ¡Oh, me está en mi ceja! Y no me la doy sin miedo al éxito. ¡Oh! Está tu salsita, papá. A ver, mi reina. Y no. Mi reina del canto. Y la música nicaragüense. Venga para acá. Ahí voy, ahí voy. Aquí, esta esquinita. Donde vos digas. Que no te me quemes. Híjole. ¿Será que no me quemo? Fíjate que se mira tan sabroso. Que por primera vez yo estoy tragando. Estoy tragando saliva. Divino. ¿Cómo está? Riquísimo, riquísimo. Nos despedimos con esta mujer. Bella, preciosa, que quiero. Sigan en las redes. Otra vez, salís como... Katia Martínez. Katia Martínez. Bella, contrata en la casa. Canta lindo y precioso. Esto fue Noche con Sabor. Soy su Chef Juan Carlos Gutiérrez. Hasta la próxima.